El amor Artista producciones Difusión contra el estudio Pasión por lo nuestro Eso sí, para mí Con la artista del momento Que hace suspirar y liberar corazones Luz feliz Por aquí Estoy llorando bien borrachita Y tú gozando en brazos ajenos Estoy llorando bien borrachita Y tú gozando en brazos ajenos Un día una y mañana otra A cualquiera te vas regalando Un día una y mañana otra A cualquiera te vas regalando Se lucha, se lucha Con esta cervecita Y tú gozando en brazos ajenos Seguimos ¡Seguimos brindándoles sentimiento! ¡Estoy más feliz! ¡Seguimos brindándoles representimiento! ¡Chemba, chemba! ¡Suelta para acá! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ay! Todos admiran por qué ando tomando, pero no saben cuál es el motivo. Todos critican por qué ando tomando, pero no saben de mis sufrimientos. En este vaso de mi corazón amargo, se les puede hacer todas mis tristezas. En este vaso de mi corazón amargo, se les puede hacer todas mis tristezas. ¡Suelta para acá! ¡Suelta para acá! ¡Suelta para acá! ¡Suelta para acá! ¡Sí! ¡Suelta para acá! Todos bebés tomando, pero nadie sabe mis tristezas. Nadie sabe mis sufrimientos. Me robaste el corazón Diciendo que me querías Conte ibas en mi vida Con tus mentiras y engaños Una salvedad no moré Por tu amor mentiroso Otras avesas no moré Por tu amor prisionero Me robaste el corazón Diciendo que me querías Conte ibas en mi vida Con tus mentiras y engaños Una salvedad no moré Por tu amor mentiroso Otras avesas no moré Con tu amor trisionero Y como lo bailas Roy y Ruth Su engreída Y hacia Vargas ñaupa ¡Eso! ¡Eso! Con bastante cariño Para Quinto Chico El sicario del violín Para mi Para mi Michelle ¡Eso! ¡Eso! Y hacia Vargas ¡Mira tú esa follarita! ¡Mira tú esa follarita! ¡Con sabor! ¡Una alegría! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja!